¿Qué tal a todos? ¿Cómo les va? Muy pero muy buenas noches. Pues comenzamos la tercera edición de CPTV Noticias en estos primeros minutos ya de jueves 14 de marzo. Sí, avanzando por supuesto el mes, ya nos dio un respiro la temperatura, apenas un poco y va a seguir descendiendo. Así que bueno, por lo menos se comenzó la semana con muchísimo calor y se empieza de a poco a tener este alivio que bueno, lo necesitábamos y mucho. Mucha información, a propósito de mucho, tenemos para compartir con ustedes en esta jornada, en este resumen de las noticias más importantes de este miércoles. Y bueno, vamos a comenzar justamente con los trabajos que se están realizando sobre los márgenes de la Ruta 38, por supuesto en el ámbito del ejido municipal de Villa Carlos Paz. Porque allí están realizando obras de, bueno, de desagües, por supuesto, de limpieza de desagües y también de desmalezado, de todo lo que tiene que ver con los márgenes de esta ruta provincial. De esto nos habla el subsecretario de Desarrollo Urbano Comunitario y Gestión Ambiental, Gustavo Garciacetti. Estamos en una situación particular que existe frente a la calle de Schiller. Es una vieja alcantarilla, un viejo desagüe que pasa por abajo de la Ruta 38, que tiene la particularidad que toma el agua de toda la cuenca prácticamente hasta pasando los karting. Y que desemboca en el lago, cruza la calle de Schiller, cruza la Ruta 38, cruza la calle de Schiller, va por terrenos particulares y después baja por un complejo que hay en la Ruta 38, cruza la calle Amado Nervo y baja hasta el lago. Es un caudal de agua importante cuando llueve, particularmente con intensidad en la cuenca y también con la característica de un gran arrastre de áridos, lo cual genera el taponamiento de este desagüe. Lo deben haber visto los vecinos, muchas veces cuando llueve se queda agua arriba de la calzada. Y es un tema que viene arrastrándose hace años porque lo debería, en realidad lo debería mantener la Vialidad Nacional. Lo mantenía hasta hace unos años la empresa que tenía la prestación de servicio, que tenía el peaje, Caminos de América, me parece que se llamaba. Y después cuando abandonó ese mantenimiento, ya Vialidad Nacional no lo ha hecho. Así que en este momento estamos haciendo un mantenimiento general, porque ya se nos había acumulado mucha arena en ese desagüe. Hemos sacado más de 20 camionadas de áridos, de material de arena y barro. Estamos bajando todo lo que es. Bueno, vamos a hablar ahora sí del lago San Roque y de la lucha por el saneamiento que ya se llevó a la justicia por parte del gobierno municipal ante la provincia. En este sentido lo que tenemos que decir es que quien también se sumó al reclamo es la defensoría del pueblo de Villa Carlos Paz. Y de esto nos habla la abogada, justamente, del ombudsman local, Raquel Quintero. Nos presentamos en la Cámara de Contención Administrativa número 3. En calidad, bueno, la defensoría tiene legitimación procesal y nuestra intención es ayudar colaborando con todos los informes y todos los programas que venimos haciendo del 2022 para que desde la Cámara tengan, digamos, un panorama acabado de lo que está pasando en Carlos Paz. Básicamente, ¿qué queremos nosotros? Resguardar el derecho del vecino a un medio ambiente sano. Y por eso es que venimos trabajando, insisto, desde el 2022 que comenzamos con el programa Hablemos de Croacas. Así que, bueno, nos presentamos el día lunes y vamos a seguir monitoreando el curso del amparo y de la situación del lago, por supuesto. Como te digo, hemos estado pidiendo informes desde esa época. El año pasado pasó por su casa la obra de Croacas que se amplió en el barrio Miguel Muñoz y en la Quinta. Pero sí, hay barrios que todavía no cuentan con esa obra. También creemos que es una cuestión de este, insisto, de las obras que pasaron el año pasado estaban hechas por la provincia. Entonces, lo tiene que hacer la provincia, uno por el costo que requiere y por qué le corresponde a ella. Y, como digo, además también habría que ver, son costosas las obras de los vecinos para conectarse, pero es una solución definitiva también para ellos. Bueno, sobre este mismo tema, también desde la provincia hubo respuestas y también acciones concretas. ¿Qué es lo que dicen? Bueno, que se puso en funcionamiento la autoridad de Cuenca y que continúa el plan de mitigación. Eso es lo que dicen, justamente que ya funciona la autoridad de Cuenca y con trabajos concretos que se comenzaron a realizar esta semana. Vemos que hay camiones, por supuesto, allí trabajando en un lugar, tratando de hacer un trabajo relativamente paliativo, porque sabemos que el problema es muchísimo mayor, de que con este tipo de trabajos no se va a solucionar. Pero se trata de una acción de mitigación del problema que estamos teniendo ahora y que tiene que ver justamente con la floración de las cianobacterias, que es lo que le da, de alguna manera, el color que ustedes pueden ver en las imágenes y también el olor nao dulceabundo, que sabemos que desde hace un par de días a esta parte, bueno, se viene sufriendo aquellos que transitan diariamente el centro, las cuadras adyacentes y también aquellos que, por supuesto, residen allí en cercanías a este lugar, al medio líquido, a esta parte final de lo que es el río San Antonio y el nacimiento del lago San Roque. Bueno, veremos a ver cuáles son las acciones a seguir en adelante. Sabemos que desde el gobierno municipal tildaron de alguna manera tibias, por decirlo de alguna manera, estas acciones, porque sabemos que, bueno, son escasas, pero lo cierto es que, al menos en las últimas horas, se vio el movimiento por parte de la gente enviada por el gobierno de la provincia para tratar de mitigar esta situación que nosotros estamos mostrando y que le estamos contando también en este momento. Como decíamos recién, vamos a ver cómo sigue porque también ahora interviene la justicia mediante el reclamo que se ha hecho desde el municipio y desde la Defensoría del Pueblo y vamos a ver, eventualmente, si en las próximas horas también sale algún testimonio de la provincia o de la autoridad de Cuenca, que sabemos que ahora está a cargo de quien fuera el ex candidato a intendente de aquí de Villa Carlos Paz, Emilio Iosa. Bueno, a ver qué es lo que va a pasar y cuáles son las acciones que se van a seguir en adelante teniendo en cuenta que, bueno, es un proceso de descomposición que viene año a año creciendo y que no se va a solucionar, no obviamente de un día para el otro. Eso, obviamente, los expertos ya lo han venido repitiendo. Vamos a ver cómo sigue el tema porque, por supuesto, es algo que preocupa y mucho a todos los ciudadanos de aquí de Villa Carlos Paz. Vamos a continuar nosotros con la información, ahora sí, y vamos a ir a un reclamo vecinal que proviene justamente de los frentistas de barrio La Quinta Primera Sección, quienes denuncian y reclaman porque tienen calles anegadas y también obras inconclusas. Hace más o menos un mes y pico que le mandé a Mariano Costas, o Cotoras, no sé cómo es el apellido, le mandé un mensaje porque él dijo que se iba a ocupar del barrio porque acá se hizo, la verdad que estas zanjas que se hicieron son terribles. Hemos roto varios vecinos cubiertas porque quedó todo sin el relleno que tendría que tener. Cuando hicieron todos esos cordones con cunetas que iban a hacer, me cortaron el terreno y quedó uno veinte para subir, así que tuve que hacer la entrada, todo con pala, todo con pala mecánica porque no había cómo entrar a mi casa. Y bueno, eso lo solucioné, pero esto tampoco me voy a poner a pala todos los días. Fuimos a la unión milicina, nos juntamos todos, ahí no sé qué chamuyo, teníamos despelote todos los días con los tipos por teléfono, y ahora resulta que cuando lo vamos a ver, dice no, renunciamos todos. Así que se va a hacer cargo de la municipalidad. Entonces, ¿cómo se maneja? Ahí está, mira, ¿para qué tienen esas cosas tiradas al frente? Si no sé si puedo mostrar, vamos al grano y mostremos las cosas como son. Mira, ¿para qué dejan esos tirados? Y no es que lo dejaron ahí, el vecino tuvo que agarrar tal vez y ponerlo allá, en ese lugar. ¿Se entiende? Entonces, ¿qué significa eso? Que las cosas se hacen mal y que siempre tiene que pagar el vecino en todo. Y no es justo. Yo estuve el lunes en la municipalidad pagando los impuestos anuales de mi casa y ahí me dijeron que ya estaba la obra del cordón cuneta, también las boletas, que ya cada uno, al que no le llegue, se va a tener que llegar ahí a la municipalidad porque ya está el plan de financiación y el que lo quiera pagar de contado. Hablamos ahora del transporte urbano e interurbano, por supuesto, de pasajeros, que sabemos que ha sido noticia siempre en las últimas horas y desde hace varias semanas también tras los reiterados incrementos que han tenido los servicios. Primero, el interurbano, que sabemos que ha crecido en un porcentaje realmente exorbitante desde el principio de año hasta la fecha y por último también el transporte urbano de pasajeros de aquí de Villa Carlos Paz, que también tuvo un incremento de 240 pesos a 700 pesos que va a pasar a costar en los próximos días. Pero estuvimos en este sentido también hablando con el secretario de Transporte de la provincia de Córdoba, Marcelo Rodio, que este mediodía justamente habló con el servicio informativo de CPTV Noticias y que aclaraba e insistía con que todavía Córdoba sigue con el boleto educativo gratuito y también el 50% del boleto obrero social. Reconduciendo el subsidio a la demanda. ¿Esto qué quiere decir? Que le damos subsidio a la persona que realmente necesita, en este caso, el boleto y no lo puede pagar. Y lo hicimos con el lanzamiento que hicimos unas semanas atrás con diferentes intendentes de toda la provincia, de Córdoba, de las ciudades como por ejemplo Río Cuarto, Río Tercero, Villa María, Altagracia. Estaba invitado también el intendente Avilés. Bueno, no se hizo presente ni él ni ningún funcionario. Fue una lástima, lamentablemente, porque era una buena forma de seguir trabajando en conjunto con todos los sectores que tenemos en la provincia, que sean afines o no al gobierno provincial, ¿no? Y de esta forma, al subsidiar nosotros a la demanda, subsidiamos a las personas que realmente necesitan y entre ellos hay muchísima gente de Carlos Paz, muchísimos estudiantes, muchísimos profesores, muchísimos maestros. El gobierno de la provincia tiene la potestad de ver cómo se entregan esos subsidios. Vuelvo a repetir, el subsidio no se eliminó, se recondujo a la demanda. ¿Qué quiere decir? A las personas que realmente necesitan el boleto y no a la oferta, no a la cantidad de colectivos que tienen el sistema. Que el intendente Avilés no le está llegando más la plata directamente a él, a las arcas municipales. Entra directamente a la empresa, al vecino, a la persona que realmente necesita. Es una nueva forma. Muy bien, ahora sí vamos a ver cómo va a estar el tiempo este jueves aquí en Villa Carlos Paz y en las localidades a las que tenemos llegada con la señal de CPTV. Nublado, ¿eh? En todo el valle, incluso también en la capital provincial, pero obviamente con variaciones en la temperatura. En Villa Carlos Paz, en San Antonio de Arredondo, 21 grados de mínima, máximas de 29. En Vialet Masé, Villa Parque Siquiman y Santa María de Punilla, las mínimas van a ser de 21 grados y las máximas de 30. Sigue nublado, como decíamos recién, pero con temperaturas todavía altas y propias del verano. En la cumbre, mínima de 18 y máxima de 25. En Los Cocos, mínimas de 20 y máximas de 30. Mientras que en Capilla del Monte, mínimas de 21 y máximas de 30 grados. Yendo para la capital provincial, en Maragueño, 22 grados de mínima, máximas de 30. Y en Córdoba capital, 22 grados de mínima, máximas de 31 grados. Y vamos a ver el extendido para Villa Carlos Paz. Y vamos, el viernes, sábado y domingo, el fin de semana, parece que he pasado por agua. En principio, el viernes, 19, mínima, máximas de 23 y lluvioso. Así, por lo menos, se presenta el Servicio Meteorológico Nacional. El sábado, también lluvioso, con mínimas de 20 y máximas de 24. Muy poca amplitud térmica y un 55% de probabilidades de lluvia. Y el domingo, para cerrar el fin de semana, mínimas de 19 y máximas de 24. También poca amplitud térmica, aunque disminuye apenas un poco la probabilidad de lluvia. Pero están, de todas maneras, así que, bueno, habrá que salir con el paraguas. Estar el fin de semana con el paraguas. Nosotros hasta aquí llegamos con la información. Agradecemos, por cierto, por habernos acompañado en esta nueva edición. Y los esperamos mañana, como siempre, a partir de las 8 de la mañana, con toda la programación en vivo. Y una programación especial, el día de mañana, en la señal de CPTV. Así que, bueno, estén atentos a la señal, que nosotros vamos a traer muchísima información. Que tengan muy buenas noches y muy buen descanso, por cierto. ¡Gracias!